Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ahora vamos a ir a ver las casas Gracias por ver el video 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 Y nosotros en misa De verdad, de verdad No nos hemos dado cuenta Y toda la gente Solo nos faltaba hacer así ¿Qué quieres si tenemos sed? Aquel taxista hablaba como Marco Antonio Como Marco Antonio ¿Quieres volver con esta taxista? Porque nos va a tardar una hora y media ¿Por qué? ¿Por qué hemos tardado tanto? Porque es muy lento No, como... Es muy lento No tires el agua Que el agua... Que el agua es... Agua Es necesaria En estos momentos cruciales Y encima está una en obras O sea, se... Hola, hola... Nunca están en obras Y ya no vamos a tener la foto ¿Eso es un piso entero? Estos son casi pisos Oh, porque las escaleras son ahí por hacia abajo Y aquí justo está el parque Qué mala suerte Qué mala suerte, ¿verdad? No, pero no queda nada bonito Sí, con eso ahí Qué curioso Uy, qué cona ¿Te hago los baños de obra? Sí, totalmente Totalmente, vamos Qué bien ¿Veis? Toda la gente ahí haciendo fotos Y nosotros abajo Bla, 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 bla Nosotros, carameloche Mirad dónde estamos Y la gente aquí Hola, venga Os quitáis ya Estamos queriendo hacer una foto ¿Eh? ¿Eh? Qué chulas Qué chulas Esta casa parece que está encantada Tú negra y tú tenebre Y ahora el coche amarillo La casa toda de miedo Y el coche amarillo ¿Verdad? Desafiando ahí los límites de la mala suerte Mirad, vení los autobuses ¿Cómo van? Por arriba con los cables Sí, toda la ciudad está llena de cables Sí Son eléctricos Son eléctricos Y van por los cables esos Mira, mamá Son las cosas Un coche Hemos venido a Union Square Center Ahí está, ¿qué? Mira qué bonito Y aquí es Mira los pozos Ay, qué desenfoca Qué pasotes Esto es como un pequeño Nueva York Sí Qué chulo Venimos aquí Quiero mirarme mi chupa en Forever Que aquí se... Ah, mira, aquí hay Ah, pero tiene flecos Vamos a Forever Sí Bueno, venga, vamos a entrar aquí primero Porque estamos cerca Y ahora vamos aquí ya No tengo que buscar más Venga Mirad qué pedazo centro comercial Uy Uy Sube hasta arriba Y me enseña la pista de arriba Mira Está bien Está bien Está bien Vamos Ya se llevo Con las cenas que hay ¿Vale? Vale Hemos venido a Super Dapper A ponernos finos y finos Que lo necesitamos, ¿verdad? Madre mía, dice Flander ¿De qué me llevamos? No hemos comido nada contundente Y avecha La verdad El primer día me hego Sí Una sopita Es verdad Es verdad Ayer cuando llegamos Lo que comíamos fue yo Un graf de vegetal Y tú un biquel Y luego a la noche sopa Ya ves Y esta mediodía Un sándwich de esos así También vegetal Sándwich de... Ahí Yami, yami Yami, yami Mirad Mirad mi nariz Bueno, aquí no se ve bien No se me nota Pero tengo toda la nariz quemada Toda la nariz quemada Y los brazos Y choro Tengo todo quemado Y estoy intentando subir el vídeo Pero lleva como yo que sé Y solo va al 45% Y todavía pone que queda 109 minutos Así que lo voy a dejar ahí Subiéndose toda la noche Qué coraje Me he duchado Bueno, nos hemos duchado Me he peinado Me he secado el pelo Mirad estos dos Están viendo Padres Forzosos Porque Laya cuando le dijimos Que eran las casas Que habíamos estado Eran de la serie Padres Forzosos Ha querido ver la serie Y le hemos dicho Que el Fran Por su parte Cuando era pequeño Estaba enganchado a la serie Y yo por la mía también Y quería ver la serie Así que aquí están Oh, chaval Mirad Mirad Aquí se me nota mejor No Pero es que las más Mirad Mirad Es que no se ve Pero estoy Está a chicharrar Y el cuello O sea, la parte esta de aquí Madre mía Madre mía Mirad Laya ¿Te gusta? ¿Sí? Sí Acabo de encontrar el mapa La verdadera casa de De Padres Forzosos La que bebían, ¿no? Sí Se vendió 4 millones de dólares Madre mía 4 millones de dólares Acuérdame la toda la madre Joder Pues yo paso de ir ya Madre mía Fran está súper entorrado También Qué malísimo Pues nada Carameluchis Que aquí se acaba Se acaba nuestro día Ya nos vamos a dormir Y mañana Vamos a ir al Catraz Y todo eso Así que Un nuevo vlog Que Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Que nos lo hemos pasado Increíblemente Yo creo que ha sido Uno de los mejores días De mi vida En plan viaje Me lo he pasado Increíblemente bien Pasar con la bici El recorrido Que hemos hecho En bici Los paisajes El olor Todo ha sido alucinante Además el tiempo Nos ha acompañado Aunque estemos quemados Mira El cuello Y el hombro Aunque estemos quemados Con crema y todo Pero ha hecho muy bueno Porque yo sé que ha habido Otras veces Que la gente ha venido Y estaba tú con niebla Y no se ha hecho bien O sea podía hacer fotos bonitas Ni nada Y nos hemos tenido mucha suerte Así que Qué guay Y que Y que es bonito Le estaba diciendo ya Fran qué suerte De pues bueno Pues quieras que no No obligaos A grabar vídeos Para el canal Pero sí que Eso nos Pues tenemos como la Como no Como se diría Pues La obligación Es que no es Porque no es obligación Pero es la cosa De grabar para vosotros Y eso hace Que luego nosotros Tengamos estos bonitos recuerdos Así que gracias Carameluchis Porque si vosotros Pues seguramente Si no tuviésemos el canal Si no hubiese ya Tantos Carameluchis No hubiésemos Grabado Esto ¿A que no? ¿Verdad? Y no hubiésemos tomado Tantas molestias En plan Ay vamos a grabar ahora Y ahora Y ahora Y ahora Para tenerlo Para esto Para lo otro Entonces gracias a vosotros Vamos a tener este recuerdo Para toda la vida Y es impresionante Gracias Carameluchis Que os queremos un montón Ya lo sabéis Y que nos vemos mañana En el siguiente vlog ¿Vale? Poned la cara que va ¡Que va! Estamos saliendo En las fotos De todos los turistas Estamos estropeándole La foto A todo el mundo Ay Dios mío Que momentazo De repente Estamos ahí Tres horas Y cuando se me da cuenta Está toda la gente Allí haciendo fotos Que nos gustan De pinta De verdad De verdad De verdad No, no se me da cuenta Y solo que Solo nos faltaban De la nige Solo nos faltaban De la nige Solo nos faltaban De la nige